Construye pedirá a la asamblea que confirme el asesinato de Fernando Villavicencio como un crimen político. La sesión donde se iba a tratar el informe sobre el caso se suspendió, pero la bancada insistirá a pesar de que la comisión que investigó el tema no incluyó aquello en el texto que se iba a debatir. Patricio Díaz con más detalles. Construye insistirá en que la asamblea declare como crimen político al asesinato de Fernando Villavicencio. Aunque esto no esté en el informe que aprobó la mayoría de la comisión que investigó el tema. Este martes estaba previsto que la asamblea debata ese informe, pero la sesión se suspendió precisamente cuando se iba a tratar ese punto. Construye espera que ese debate sea presencial por la importancia del tema y plantearán a los 137 legisladores la declaratoria de crimen político. Que Fernando Villavicencio fue asesinado por sus enemigos políticos y eso no quieren decirlo. Y claro, entre esos enemigos políticos están todos los políticos que él precisamente investigó, la narcopolítica que él investigó, los casos de corrupción que él investigó. El informe de mayoría en la comisión se aprobó con el respaldo de las bancadas, excepto Construye. En las conclusiones del documento se acusa al expresidente Guillermo Lazo de no haber velado por la seguridad pública. Asegurando que eso pudo haber evitado la ola delincuencial que produjo asesinatos, entre ellos el de Fernando Villavicencio. Al no incluir que se trata de un crimen político y eludir detalles de las investigaciones del excandidato presidencial, Construye presentó un informe de minoría, insistiendo en que el asesinato se dio por la incomodidad que sus investigaciones generaban en sectores políticos y de crimen organizado. Hay que desechar el informe de mayoría, así de manera directa y decirle la verdad al país. Hay un momento para redimirse por parte de las bancadas que votaron por ese informe falaz. Ambas partes, sin embargo, reconocen que recibieron escasa información e incluso parte de los comparecientes no acudieron a la comisión. El informe presentado por Construye pide además que se identifiquen a los doctores, cómplices y financiistas del asesinato y no se lo dejen la impunidad. Se espera que la sesión para tratar el tema se realice la próxima semana.